La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato tomó conocimiento de la agresión por parte de familiares de un adolescente fallecido en contra de Gerardo Hernández, periodista de Irapuato, Guanajuato. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, mencionó esta mañana que la Dirección de Asuntos Internos había identificado a los policías y elementos de tránsito municipal que habían omitido detener a los agresores del periodista Gerardo Hernández el pasado fin de semana. Aseguró que se trataba de cuatro elementos de la policía y dos más de tránsito municipal. Hay tres temas que se tienen que atender. El primero, ante la unidad, en este caso de asuntos internos, quien es la responsable desde el ámbito municipal de hacer esa investigación y pues entregar los resultados para nosotros poder actuar en consecuencia. La segunda es la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por las agresiones de particulares al comunicador, cosa que tengo entendido también ya se hizo. Está la otra, la tercera, que tiene que ver con el acompañamiento del ministro y el seguimiento ante la Comisión Estatal de Producción a las Policías, que también ya hay un pronunciamiento en ese sentido por parte de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, de manera específica, se me gustaría comentarles La alcaldesa no quiso responder acerca del actuar de los policías, pues los comunicadores agredidos aseguraron que los policías les dijeron en el sitio que no podrían detener a sus agresores porque, aunque ellos estaban ahí, debían recibir la orden por parte del número de emergencias 911. Claro que sí. Pero también ellos, los elementos señalaban que primero se tenía que hablar del 911 para tener una respuesta. ¿Es parte del protocolo o hay información? La investigación arrojará lo que tenga que arrojar. Pero es parte del protocolo de los policías esperando. La investigación va a atender lo que tenga que atender y estar dando resultados. Pues, por supuesto, no podemos decir que inmediatos porque hay un proceso que marca la ley. Y yo soy una respetuosa de la ley, de los derechos humanos y de la justicia. Y en ese sentido, con esa energía, con ese acuerdo, con esa determinación que vamos a estar atentando. ¿Pero es un protocolo, con un periodismo, para evitar un tipo de situaciones? ¿Cuál es lo que tiene que atender? Me parece muy importante que, por supuesto, los policías deben estar muy capacitados para esa relación que se tiene. O los comunicadores para que se permita el ejercicio pleno de su labor informativa. Eso, tengan la seguridad, que cuentan con todo el apoyo, todo el recuerdo, y que haremos todo lo institucionalmente necesario para que así sea. Y también, pues, es necesario que los medios también, los que se dedican a esta labor, pues, también conozcan estos mismos protocolos por la seguridad de ellos y, por supuesto, ante la situación tan compleja que se está viviendo. En este caso, se trató de un accidente de tránsito, que lamentablemente cobró la vida de un menor, de un jovencito. Pero también hay otros actos de mayor riesgo que cubran la fuente y que tenemos que garantizar que se haga, pues, cuidando absolutamente todos los protocolos, precisamente para el resguardo de la seguridad y la garantía de… Informó Paranoti 13, Iván Rivera.